Lectura del Santo Evangelio según San Lucas María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas ésta oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su seno e Isabel llena del Espíritu Santo exclamó Tú eres bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi seno. Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor. María dijo entonces, mi alma canta la grandeza del Señor y mi espíritu se estremece de gozo en Dios mi Salvador porque Él miró con bondad la pequeñez de su servidora. En adelante, todas las generaciones me llamarán feliz. Palabra del Señor ¿Qué quieren que les diga? ¿Quieren que cante con ustedes? ¿Quieren que lleno de felicidad les exprese lo que más profundamente siento en el corazón? Pues cantar no puedo hacer. Pero sí puedo decir ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Que viva la Virgen de Guadalupe! Y así gritando con todo el corazón puedo recordar aquella historia de Murillo, este pintor famoso que en los años de su vida, ya hace bastantes, 300 y algo años pintó las mejores vírgenes que podemos ver en la pintura religiosa alrededor de unas 30 Y cuando alguien le preguntó ¿Por qué es que pintaba vírgenes tan hermosas? Me quedó como callado Sí, porque la respuesta que Él dio no es más que para maravillarse Él mismo dijo Para poder pintar vírgenes tan hermosas las tengo pintadas antes en mi corazón ¡Qué respuesta tan maravillosa la de Murillo! Pero esta respuesta la encuentro también hoy Alguien me escribió y me dijo Yo tengo a la Virgen tatuada en mi corazón ¡Qué frase tan sentida! ¡Qué frase tan hermosa! Yo tengo a la Virgen tatuada en mi corazón Yo he visto por ahí a muchos jóvenes Sí, a jóvenes y también a adultos que tienen la Virgen de Guadalupe tatuada en su piel ¿Es hermoso? Bueno, algunas veces puedo decir que no es tan hermoso pero yendo a lo profundo podemos decir que es hermoso que la lleven en su propio cuerpo tatuada ¡Qué maravilla sería que la Virgen la tengamos tatuada en el corazón! Y yo voy a decir algo más Cuando un niño nace todos le encontramos parecido inmediatamente empezamos a comentar se parece a su papá mira que nariz mira que el pelo es como el color del abuelo mira que su sonrisa es como la de la mamá y todos empezamos a quererle encontrar parecido a ti y a mí en el día de hoy nos alegra tener la madre que tenemos yo la llamo mi moranita tú la llamas como quieras mi lupita mi chaparrita como quieras el caso es que nos alegra tener una madre de la talla de la categoría de la Virgen pero te voy a comunicar una noticia ¿es nueva? quizá es nueva quizá la has oído alguna vez pero hoy te la quiero comunicar como nueva ¿sabes qué le alegra a la Virgen? a la Virgen le alegra que tú te parezcas a ella pero que te parezcas en lo más profundo en lo más profundo de tu corazón esa es la mayor de las felicitaciones que hoy le podemos dar a la Virgen parecernos a ella para ello el Evangelio nos brinda lecciones yo podría titular este Evangelio también caminos de felicidad y sin embargo al plantearnos este Evangelio caminos de felicidad nos dice entonces como parecernos a la Virgen ¿quieres verlo primero? puedo decir que la Virgen precisamente porque fue feliz así termina el Evangelio de hoy te llamarán feliz todas las generaciones feliz quieres ser tú parecerte a María por lo feliz empecemos entonces y María fue tocada por Dios ese es el primer camino para ser feliz dejarnos tocar por Dios ¿María fue la primera que se dejó tocar por Dios? no ya antes otros habían sido tocados por Dios Moisés Abraham pero la que fue por excelencia tocada por Dios fue María si tú y yo nos pareciéramos a ella precisamente por dejarnos tocar por Dios entonces ya tienes tú ahí la pregunta yo también la tengo ¿cómo podemos hacer para dejarnos tocar por Dios? pues bien sencillo hacer como María ¿qué hizo María para dejarse tocar por Dios? mantenía un clima de oración hoy decimos que en los lugares donde crecen los mejores frutos las mejores uvas las mejores manzanas en fin cualquier tipo de fruta y le llamamos a ese lugar este es un microclima para poder dejarnos tocar por Dios tenemos que crear un microclima en nuestro interior y ese microclima lo crea el espíritu de oración María era la que estaba siempre en un clima orante alguien ha llegado a decir que María era como una rumiante espiritual alguien que le daba vueltas en su corazón a todas las cosas vivía descubriendo en todo lo que vivía la presencia de Dios descubrir en nuestras vidas la presencia de Dios en cada instante y fíjate que no es tan difícil porque al fin y al cabo tú te das cuenta que las cosas que suceden en tu vida en realidad tú no las estás haciendo que sucedan es el Señor el que está presente en tu vida descubrirlo es un problema de crear en ti ese microclima de oración y cuando tú como María y yo también vamos creando ese microclima de oración entonces que sucede nos toca el Señor nos llega a tocar el Señor empieza el Señor a quedarse tatuado en nuestra alma empezamos a parecernos a la Virgen y empezamos a tener tatuada la imagen de la Virgen en nuestro corazón primer camino de felicidad cuando el Evangelio continúa diciéndonos que María salió presurosa sin demora ah cuando tú te dejas tocar en el corazón cuando tú escuchas la voz de Dios cuando tú le vas dando en tu corazón respuesta pronta alegre a Dios entonces se va creando en tu vida ese ambiente tan alegre tan feliz y vas transmitiendo por todas partes la felicidad de haber sido tocado por Dios y cuando tú transmites la felicidad de ser tocado por Dios otros también se dejan tocar este es el caso de su prima Isabel que cuando María se presenta en su casa entonces Isabel también tocada por Dios porque el ejemplo arrastra entonces ya no es una sola la tocada ya son dos las tocadas por Dios camino de felicidades siempre que participes a otros tus felicidades las felicidades que Dios te da no son para ti es para compartir si aprendes también a compartir quien vive en un microclima de oración y eso era María transmite y participa a otros la riqueza de haber sido tocado por Dios que hermoso y sencillo es el camino para ser feliz aprender a ser como María aprender del ejemplo de María dejarnos tatuar como María pero aquí viene en tercer lugar el tercer modo de parecernos a María ella fue bendita entre las mujeres se lo dijo su prima bendita tú entre las mujeres te has preguntado si no yo me lo pregunto y te sirve para ti mi pregunta por qué es que María era bendita y por qué fue bendita entre las mujeres el ángel se lo dijo porque era bendito el fruto el fruto de su vientre bendito claro que bendito como no va a ser bendita entre las mujeres la que en su corazón tiene al bendito con mayúscula a papá Dios camino ya lo es camino de felicidad de ser como María tener en el corazón al súper bendita bendito con mayúscula papá Dios por eso María nos enseña que si cada uno de nosotros va teniendo en su corazón a papá Dios bendito también es cada uno de nosotros y teniendo a Dios nos parecemos a María te parecen bien sencillas estas palabras ya lo sé no te estoy comunicando grandes cosas pero si te estoy queriendo decir que nos parezcamos a María nuestra madre a mi morenita como yo la llamo la que me entusiasma la que me sacude por dentro la que quiero imitar teniendo a Jesús en mi vida pero además de ser bendita por tener al bendito con mayúscula en su corazón también su prima le dice feliz tú porque has creído tú me estás escuchando todos me están escuchando que podemos ser benditos y felices por tener al bendito en nuestro corazón por tanto lo sabes y verdad que si te lo pregunto tú quieres tener al bendito en tu corazón me dices que sí pero del decir que sí hasta el hecho de tenerlo en nuestro corazón cuánto cuánto esfuerzo hay que hacer pues el esfuerzo simplemente de creer porque María recibió el mensaje como podemos recibirlo y lo estamos recibiendo nosotros ahora que podemos ser benditos por tener al bendito pero terminaremos creyendo María fue feliz por creer el creer te das cuenta el creer de verdad no sólo con la mente sino con el corazón trae la felicidad el creer con el corazón nos hace parecernos a la virgen el creer con el corazón nos hace tener a la virgen tatuada en el alma y tatuado al bendito que ella nos trae pero también se me ocurre en cuarto lugar que feliz fue María también por ser agradecida cuando tú no sólo recibes y recibes a diario muchas cosas sino que en ese microclima del corazón vas descubriendo que todo lo que tienes lo recibes que nada de eso mereces y María eso era en su corazón descubría que todo lo que tenía era gracia era don y que lo que iba haciendo también era don entonces lo más espontáneo para María cuando Isabel estaba diciéndole todas esas cosas lo más espontáneo era agradecer y era también feliz por agradecer tú y yo como María como mi morenita como la virgen tú y yo podemos también aprender de ella y parecernos a ella siendo agradecidos y cuando tú eres agradecido ya estás otra de las cualidades de María teniendo las tatuadas en tu corazón y eso también es una grande felicidad camino para gozar perdona porque me entusiasme pero es que mi morenita me ha sacudido y me sacude todos los días el corazón y al sacudírmelo yo también quiero que tú te sientas sacudido por esta madre tan hermosa que tenemos que la imitemos que aprendamos de ella que no solo digamos que buena madre tenemos eso a María le alegra que digamos que que buena madre tenemos pero a María le alegra sobre todo que la imitemos la mayor felicitación en el día de hoy es que le demos las mañanitas sí pero que nuestro corazón se parezca hoy un poquito más al de ella entonces sí que es realidad lo que Murillo decía para poder pintar vírgenes tan hermosas las tengo antes en mi corazón para poder alabar a María y decir que que buena madre tenemos cada uno de nosotros debe decir como esta mujer que me escribía yo tengo a María tatuada en mi corazón tú ya has llegado a tatuar a María en tu corazón en tu piel yo sé que a lo mejor ya la tienes tatuada como algunos pero lo más importante es tatuar a la Virgen en tu corazón pareciéndote a ella cada día imitándola en alguna de sus virtudes ¿qué te parece? yo hoy te sugeriría solo una cosa y quizá ese es el camino para el resto aprender a tener en el propio corazón un microclima el clima de la oración para que llegue a tocarte papá Dios tú seas una tocada tú seas un tocado por Dios y al haber sido tocado por Dios te toque tocar al mundo solo los que están impregnados de Dios viven a lo divino y solo los que viven a lo divino transmiten felicidad que bueno que María sea nuestra madre pero más alegría es que nosotros nos parezcamos a ella y precisamente que esa sea nuestra felicitación en el día de hoy amén y